Todo lo que tú me has dado ha hecho mi vida cambiar Con esas bellas palabras me enseñas a perdonar Todo lo tengo contigo cuando a mi lado estás Tu amor me vuelve un niño que no tienen que pensar Tu amor es lo más hermoso, es vivir en otro mundo Es olvidar con tus besos una pena que está en el portón Tu amor es lo más hermoso, es vivir enamorado Es como el sol de mayo o el invierno, un día nublado Tu amor es lo más hermoso, es la paz de mis discordias Es ir por el buen camino, muy derecho a la gloria Todo lo tengo contigo cuando a mi lado estás Tu amor me vuelve un niño que no tienen que pensar Tu amor es lo más hermoso, es vivir en otro mundo Es olvidar con tus besos una pena que está en el portón Tu amor es lo más hermoso, es vivir enamorado Es como el sol de mayo o el invierno, un día nublado Tu amor es lo más hermoso, es la paz de mis discordias Es si por el buen camino, muy derecho a la gloria